Bueno, Ernesto, primero gracias, obviamente. Gracias, gracias. No sé si vas en tu casa. ¿Qué tal, eh? Bueno, es parte del placer de ser presidente de la academia, de estar en la casa de Buenuel. Sí, 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 es mi inspiración. Y pues nada, un imán, ¿no? Para la comunidad y para todo lo que estamos inventando por acá. Así que, bueno, sí, qué privilegio, la verdad. Bueno, vamos a entrar ya directamente al grano con tu sueño. Porque hace mucho que esperábamos por fin su estreno, obviamente. Una de las cosas más interesantes, yo creo, es tu retrato de un tabú. Bueno, hay muchas cosas, vamos a ir. Pero esto del tabú, de cómo este amor entre estos dos jóvenes no era posible, cómo uno tiene que buscar otros espejos sociales, otras imágenes, etc. ¿Qué me puedes decir de esto? ¿Crees que es siempre lo mismo en México hoy o mundialmente? O cuéntanos de esto. Yo creo que tiene que ver con que, en un principio, cuando nos planteamos el reto de contar una historia sobre una lengua que estaba a punto de desaparecer, comenzamos a investigar, mi hermano Carlos, que es el guionista, y yo. Y, bueno, a entender que la desaparición de la lengua tiene que ver con un montón de factores, como son presión cultural, presión religiosa, discriminación, migración. Y nos parecía que era como importante, de alguna manera, hablar de estos temas. Y, bueno, Carlos propuso como esta historia entre Isauro y Evaristo, justamente hablando también de identidad, de nuestras diferencias también, nuestra aceptación. Y por eso me gustó como ese camino, como sin etiquetarlo, sino simplemente contar esta historia que puede suceder entre dos seres humanos, no importa si son hombres, mujeres, y sobre todo también en relación con todo lo que sucede en términos de lo místico, de esta cultura de la que se habla, que es el cicril. Y, nada, yo creo que veo la película todavía y me sorprende mucho cómo Carlos logró en ese guión entrelazar estos temas y que fluya de esa manera. Es muy lindo que hables así del trabajo de tu hermano, que es tu guionista, tú siendo co-guionista o solamente director. No, 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 es una colaboración, pero el crédito es suyo. Ah, sí, 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 desde los cortos. Pero me parece muy conmovedor que lo comentes así. No, ¿sí? Pues mira, creo que, por un lado, porque fue un trato con él desde el principio, como de, ok, aunque sea una colaboración, son sus ideas siempre, hasta ahora, y es su trabajo, y vamos, es una cosa compartida, pero es suya, por un lado. Y por otro lado, creo que desafortunadamente muchas veces al guionista no se le da el lugar que merece. Entonces yo trato siempre de hablar de Carlos, de su trabajo, y, bueno, pues ahora está escribiendo para más directores, está haciendo otros proyectos, así que ahora tengo que esperar turno para poder trabajar con él. ¿No te vas a provocar como celoso? Digamos que, bueno, sí, pero menos aguanto. Sí, 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 no, no, me parece que es increíble que, hablando de Carlos, su decisión de dedicarse únicamente a escribir, hace algunos años, para mis padres y para mí era como, no, Carlos, te vas a morir de hambre, a los guionistas les va muy mal, y empeñado, decidido, y bueno, ahora pues está en un momento muy interesante. Mi pregunta del tabú era realmente sobre esta relación homosexual, en un pueblito en los años, ¿qué, 50? No, más para acá, 70. Sí, 70 más o menos. Pues sí, haciendo el cálculo. Por las edades, claro. Pero piensas que esta situación, es decir, un amor fuerte, evidente, pero que exige tantas fuerzas para afirmarla, para asumirla, etc., ¿es algo que todavía podría ser igual en el México de hoy? Definitivamente. Me parece que, bueno, vivimos otros tiempos, por supuesto, hay mucha apertura en algunos lugares, en algunos estados, pero hay otros en los que sigue siendo un tema delicado, un tabú, tal cual, y me parece que también el cine sirve para eso, ¿no? Para hablar de estos temas que a veces resultan incómodos para algunos, y hacerlo abiertamente, hacerlo como es, como sucede, y porque también era un tema que me interesaba mucho explorar, ¿no? Finalmente mis películas anteriores han sido también sobre relaciones, ¿no? Chico-chica, y de pronto tenía ganas como de este otro camino, ¿no? Insisto, tratándolos como sin etiquetas, sino simplemente como seres humanos, ¿no? Y me gusta hablar como de seres humanos, estos entes que se encuentran y que se conectan, y nada, creo que también me gustaría mencionar que tuve la fortuna de encontrar estos actores que estuvieron tan comprometidos, tan abiertos, sin ningún tipo de miedo, ¿no?, para aventarse este clavado, y nada, yo creo que esto se nota en pantalla.